La niña que yo quiero conquistar Me ha robado el alma entera y mi felicidad A esa niña que yo quiero conquistar Me ha robado el alma entera y mi felicidad Ahora mismo yo te voy a declarar El amor que por ti siento que me quema ya por dentro Oye niña, ven y calma mi ansiedad Ahora mismo yo te voy a declarar El amor que por ti siento que me quema ya por dentro Oye niña, ven y calma mi ansiedad Ven calma mi ansiedad, no me hagas esperar Ven calma mi ansiedad, no me hagas esperar Ven calma mi ansiedad, no me hagas esperar Y para mi gente linda de alto pesares Esa niña que yo quiero conquistar Me ha robado el alma entera y mi felicidad A esa niña que yo quiero conquistar Me ha robado el alma entera y mi felicidad Ahora mismo yo te voy a declarar El amor que por ti siento que me quema ya por dentro Oye niña, ven y calma mi ansiedad Ven calma mi ansiedad, no me hagas esperar 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 Música Música